¿Qué hubo, mijo? ¿Qué pasó? Baila, baila, pelado, hombre. La verdad se me fue para otro lado. ¿Qué pasó? Ah, que esa embrazo ya salió toda una fiera, hermano. No se quiso venir conmigo a las buenas y se me enfrentó. ¿Qué me estás queriendo decir? Hombre, que esa vieja se me tiró encima a cascarme, me quitó la capucha y me reconoció. Y luego se me disparó ese fierro y... Y tenga, hermano, llevó el bulto. ¿Vos me estás queriendo decir qué, Emma? Sí, hermano, pero pues así son las vueltas, así son los negocios. Vamos. ¿Por qué que está hablando, mío? ¿Por qué me estás diciendo que Emma está muerta? Lo peor, lo más paila, hermano, es que ahí estaba la zapa esa de la DEA. ¿Qué? ¿De qué hablas, mío? ¿Cuál es la hembra de la DEA? ¿De qué carajo le estás hablando? Pues está mi Andrade, hermano, ¿ah? La que entregó a tu tío. Yo no me explico qué hacían en el Exeizor. ¿Cómo así que también es una zapa? ¿Cómo así? ¿Cómo así, pelado? Es que vos no sabías. ¿Cómo estás equivocado? Lamy es una productora musical. ¿Productora? ¿Tú? Lo mío. Esa era una fachada. Yo mismo le hice la perseguidora a ella y al agente Rizzo. A nosotros nos confirmaron con fotos y todo de una ficha que tenemos dentro de la policía. Eso no puede ser mío. Eso no puede ser. Tami y Rizzo fueron los que agarraron a tu tío. El que hoy está muerto pensando que vos lo traicionaste con esa zapa. Rata traidora. Decide a tus amos que a mí no me agarran ni por el perraco. ¿Cuál es el amo? ¿De qué estaba hablando? Decide a tu amiguita que se quede quieta. Que yo me largo. Pero antes por el camino me llevo al que se me atraviesa a su tío y a vos, a tu mamá o a tu hermano o al que quiera me agarrar la vida. Ey, tío, 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 escúchame. Yo te juro por Dios que yo no tengo nada que ver con eso. Yo a vos nunca te he traicionado, te lo juro. Si te lo juro, ni te vuelvo a tu mamá nunca. Por eso mi tío dijo eso antes de morir. Ay, hermano, yo pensé que esa vía se había abierto después de que agarraron a tu tío. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé si esa vía quedó muerta después de ese traque que yo le metí en la cabeza. Ay, hermano, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Ya, pico, decime algo. ¿Sabes qué?